Nunca has estado frente a un público tan grande así, eso me importa. Nunca habéis estado tan lejos de casa, eso me importa. Lo que importa es lo que dejes en el cuadrilátero. Y aquello que te lleves contigo, ¿sabes qué es eso? El orgullo de saber que diste tu máximo. Lo estás haciendo por ti mismo, no por mí. Es por ti. Dejé la inspiración en un rincón abandonada. Muchas veces me susurra y soy yo quien no dice nada. No me preocupo de cuidarla ni un poquito, pero luego le echo en cara que no está cuando la necesito. Perdóname, te juro que no lo hago a posta. Que te busqué, que me busqué, pero me cuesta. Que te esperé para escribir a toda costa, pero solo te despiertas cuando te pegas la hostia. Porque siento que el paso del tiempo me pesa en la espalda. Entiendo que ni hechos ni palabras me respaldan. Me miro en el espejo, me veo en el reflejo. Y creo que está lejos el chaval al que echó en falta. Y es que el pasado muerde y sientes ese par de motivos por los que estallar cuando el pecho te arde. Traté de ser un hombre, pero se me hizo tarde. Mi abuelo se me fue y no me despedí por cobarde. Y ahora mismo me arrepiento de fallos que cometí, pero sin haber cometido tantos no estaría aquí, ¿no? Me prometí no desmiarme del camino. Y con una sonrisa surqué todo lo que vino. Y si ahora escribo algo lo hago con razón. Y yo no me saco la polla, yo me arranco el corazón. Lo coloco con cuidado justo al ladito del vuestro. Y demuestro que tengo problemas igual que el resto. También tengo derecho a rayarme y echar de menos. Y también tengo derecho a enfadarme por tonterías. También tengo derecho a no pecar de ser el bueno. Porque quieras o no, buenos no serán todos los días. También tengo derecho a alejarme del mundo un tiempo. Centrarme en mí mismo y dejar de ser quien estoy siendo. Saber pedir perdón y perdonar si es necesario. Saber decir que no y no recordar lo que hace daño. Con el paso del tiempo vi que lo pude lograr. Aprendí que daba igual que alguien me viera llorar. Aprendí que todo el mundo hemos nacido con alas. Pero...